Así es compañeros inteligentes de Noticias JM, en la ciudad de Cúcuta un hombre habría sido asesinado en medio de un asalto. Este hombre era oriundo de la ciudad de Valledupar. En la madrugada del 21 de febrero de 2023, un hecho delictivo ocurrió en la calle 4 número 343 del barrio comunero en la ciudad de Cúcuta. Un joven de 20 años, identificado como Juan Sebastián López Ardila, estudiante universitario, fue asesinado con un impacto de bala en la altura del rostro. Según relata Jorge Eliezer Galarcio Soto, padre de la víctima y pensionado del Ejército Nacional, dos delincuentes ingresaron a la habitación de la familia exigiendo la entrega de una pistola, la cual no poseían. Fue entonces cuando uno de los delincuentes entró a la habitación de Juan Sebastián, que recibió un disparo y falleció en el centro asistencial de comuneros debido a la drogad de las heridas. La respuesta del padre de la víctima no se hizo esperar. Al empujar a uno de los delincuentes y salir corriendo para buscar su arma de fuego tipo pistola, una vez en la habitación de su hijo Jorge Eliezer, disparó en varias ocasiones a los delincuentes, logrando impactar en la cabeza al victimario número uno, quien falleció en el centro de salud debido a la gravedad de las heridas, y al segundo delincuente, quien resultó lesionado en el cráneo con exposición de masa encefálica y fue trasladado al hospital de Erasmo Meos. Según fuentes policiales, el delincuente lesionado identificado como Jason David Gallego Páez, oriundo de Valle de Par, cuenta con antecedentes por hurto calificado en el año 2012, delito de receptación en el año 2013 y estupefaciente en el 2021. En el lugar de los hechos, se recolectaron dos armas de fuego, así como cinco vainillas calibre 9mm, las autoridades realizaron la inspección y entrevistas correspondientes.